Música Internacionales, regionales, invitados especiales, señoras y señores. Quiero iniciar mis palabras agradeciendo al pueblo costarricense y a su presidente, el buen amigo Luis Guillermo Solís, por su hospitalidad al recibirnos y acoger en su calidad de presidente protémpore de esta tercera cumbre de jefe de Estado y de gobierno de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. La CELAT es la voz común de América Latina y del Caribe en el mundo y el único espacio en el cual nuestros 33 Estados soberanos se unen en torno a los problemas e intereses específicos de la región, respetando la diversidad y al mismo tiempo reafirmando nuestra vocación de integración. Desde la cumbre de Santiago de Chile, la CELAT se ha convertido, sin lugar a dudas, en un foro privilegiado para la cooperación sur-sur, así como en una herramienta para dar voz a los pueblos de América Latina y del Caribe en el mundo. Señoras y señores, los avances logrados en la consolidación de la CELAT y en la agenda clave definida por nuestros países han sido de gran relevancia. Hemos mantenido nuestra voz unida en los foros internacionales y hemos mostrado nuestro permanente compromiso por la superación de la pobreza, la desigualdad y la inclusión social en nuestra región. Cuando se habla de un director como Clint Eastwood, lo primero que muchas personas te van a decir, pero un hombre tan viejo. Sin embargo, él ha demostrado que además de ser aquel actor que fue, y yo creo que es mejor con sus años, es un excelente director. Ocurren varios fenómenos referentes a eso, a lo de ese hombre tan viejo, yo diría, ripostaría lo que decía Kurosawa, dice que solamente un hombre mayor puede hacer verdadero arte porque ha alcanzado la madurez, o se puede convertir en un artista maduro. Lo otro es que Clint Eastwood primero fue una especie de prefiguró lo que es hoy el gran héroe de acción y a la vez un galán, pero como sabemos Clint Eastwood viene... El vaquero de los 70. Es el epítome del vaquero de los 70 con Sergio Leone, el bueno hermano y el feo por unos dólares más. Pero yo quisiera que iniciáramos este perfil de Clint Eastwood que va a terminar en una entrega posterior, hablando sobre su primera película como director. Recordemos que Clint Eastwood se educa en términos de cine con Donald Siegel, con Don Siegel, el famoso director de aquella serie de películas de Harry el Sucio y de otras tantas como Fuga de Alcatraz y en cierta manera Don Siegel era un maestro del cine de acción. Su preferido era Clint Eastwood y digamos que él fue quien le dio ese segundo empuje a la carrera de Eastwood cuando el western cayó en desuso en Hollywood. Y que es un género que el propio Clint Eastwood va a utilizar, va a encarnar más adelante en su madurez. Clint Eastwood sale de Harry el Sucio. Vamos a pedir las escenas de Harry el Sucio que tenemos aquí disponibles. Harry el Sucio se convierte inmediatamente en un clásico y es por hoy, hoy por hoy es reconocida como una de las... el Go Ahead, Make My Day, es reconocido como una de las grandes líneas antológicas del cine hollywoodense. Una vez que Clint Eastwood se convierte en el entrenado de Donald Siegel, quien es digamos su profesor en el asunto de la actuación y en el asunto sobre todo de esa iniciación que se va a dar posteriormente a mediados de los años 70 de Clint Eastwood como director de cine. Clint Eastwood se inicia, fanático del jazz que ha sido siempre, eso lo hemos visto en todas sus películas, se inicia a dirigir en el plano de la dirección, se inicia con Play Misty for Me. Play Misty for Me es una película muy especial porque quien ve hoy Atracción Fatal y ve Play Misty for Me dice que Atracción Fatal es una película, es casi un plagio. Play Misty for Me cuenta la historia de un locutor, de esos locutores de la tanda nocturna, de jazz quien es acosado por una fanática, es algo que ha pasado, que pasa mucho me imagino, la mujer que se enamora de la voz de este locutor. Y es una película de suspenso y muchas personas hoy por hoy no recuerdan a ese Clint Eastwood que trabaja y que dirige, no lo recuerdan como director. Ahí está Inolvidable, Los Puentes de Madison. Ahí está, correctamente. Es quizás la única película romántica que él ha hecho, es un amor maduro. Es un director muy especial en mi juicio porque como dices... Perdón, ahí él es actor, actor y director. Actor y director, correcto. Pero es, primero, es un actor que se sabe dirigir a sí mismo. Eso no lo saben hacer todos los actores que son directores. Lo otro es que forma parte de una camada muy especial de actores que no han sido tan buenos actores o que han sido encasillados y son mejores directores y artistas mucho más versátiles cuando están detrás de la cámara. Eso ha pasado... Y la industria reconocía o intuía que Clint Eastwood podía ser el excelente director que es. Lo que pasa es que la gente entiende que Clint Eastwood es director ahora. Y Clint Eastwood es un director de larguísima data. Inclusive, Clint Eastwood es un director muy inteligente porque Clint Eastwood decía o dice... Hay una famosa entrevista que debe estar disponible en las redes sociales. Perdón, en el internet. Él dice, para yo hacer Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal, para yo poder hacer Los Puentes de Madison, para yo poder hacer una biografía... Ahí está Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal. Antes veíamos Bert. Para yo poder hacer una biografía de un músico de jazz de dos horas y media, yo tengo que hacer Harry el Sucio. Tengo que hacer El Novato. Tengo que hacer Gran Torino. Y tengo que hacer películas de un corte comercial. Es decir, es un hombre que ha sabido nadar en las tortuosas aguas del cine hollywoodense y del sistema de factura para luego embarcarse en los proyectos. Mira a tu adorado Kevin Spacey en una actuación magistral. Esas fueron de las películas que lo lanzaron, que lo establecieron. Cusack. Cusack y Jude Law, que interpreta a su amante, basado en el libro reportaje famoso de John Gruen, una delicia del libro. Y entonces Clint Eastwood se forma, viene del cine comercial de la mano de Don Siegel, viene de ser una estrella de factura taquillera, y sin embargo él decide entonces hacer otro tipo de cine, embarcarse en proyectos cinematográficos más ponderados. Es inclusive una manera, tiene un estilo muy personal de hacer cine, de un tono pausado, de una plástica con poca pirotecnia, digamos, y aborda unas historias de muchísima profundidad y que nos hablan muchísimo del temperamento norteamericano en todos los planos en que son hechas. Ah, pero mira, ahí está formidable. Ahí está Million Dollar Baby. Million Dollar Baby. Que parece, parece, es una película que es una novela, parece una película negra de los años 50 sobre museo. A mí me recordaba muchísimo a Rod Steiger y es una película. Excelente película, terrible. Es tremendamente dramática esa película. Otra de sus grandes cintas es Mystic River, basada en la novela de Dennis Lehan, y por supuesto Bird, sí, Mystic River con Sean Penn y Kevin Bacon, es una película con uno de los finales más crueles que yo he visto en mi vida. Es increíble. Está también, bueno, no dejemos... Todo esto es la introducción para llegar al francotirador, naturalmente. Todo esto es la introducción para llegar al francotirador, correctísimo. Hay otra, Rubén, que tiene que ver con lo bélico, es el tema bélico, ahora se me escapa. Qué bueno que ya se termina porque así tenemos tiempo de buscarla. Es de una fábula patriótica en Estados Unidos, de un monumento que se erige... Bueno, no, está las banderas de nuestros padres y la visión japonesa. Exactamente. Las banderas de The Flags of Our Fathers y aquella historia sobre el último atolón japonés que los americanos toman durante la Segunda Guerra Mundial. Y él es un director bastante valiente, por eso es que vamos a abordar el tema francotirador desde un punto de vista, a mi juicio, bien objetivo, porque me parece que no se sostienen todas las críticas acervas que se le han hecho. Que a veces uno piensa que es más fácil esa crítica desde la perspectiva aparentemente políticamente correcta. Correcto. Pero eso en el próximo Metrópolis discutiremos qué tú piensas de la misma y qué pensamos aquí. Señores, muchísimas gracias por continuar con Metrópolis. Nos vemos. ¡Gracias!